No conozco tu rostro, ni tu piel, solo conozco tu voz, el canto del ruiseñor, dulce al oído, néctar que solo toman los dioses, tu dulce voz que embellece mis sentidos y sublima mi corazón. Sin conocerte físicamente me entrego a ti, de una manera sin igual. No es una entrega física, es más esencial, más íntima, no del modo sexual, es un modo más espiritual. Tú me has llamado ángel que ha caído del cielo, aquel que llegó a deleitarte, a refrescar tu vida. Tú mi bello durmiente has despertado en mí, el amor que yacía aquí, aniquilado en el fondo de mi alma. No sé qué pasará mañana, sin embargo el hoy es como un sueño del que no quiero despertar nunca, jamás. No sé qué pasará mañana, sin embargo el hoy es como un sueño del que no quiero despertar nunca. No sé qué pasará mañana, sin embargo el hoy es como un sueño del que no quiero despertar nunca.